Conéctate y escucha al Pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las Escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra Viva. Honrosamente enorme se llama este mensaje. Es la clase número 17 en nuestra Escuela de Sabiduría basada en el Libro de Proverbios. Cada capítulo de este maravilloso libro nos permite aprender principios de vida sumamente prácticos, sumamente fáciles de llevar a la vida y que además tienen repercusiones no sólo para una buena vida aquí, sino para la eternidad. Así que hoy veremos el tremendo poder que existe en la honra, en el honrar la autoridad, en el honrar realmente a los demás, especialmente a Dios, para ser promovidos, para crecer, para desarrollarnos. Por lo tanto veamos este mensaje honrosamente enormes. Proverbios capítulo 17, versículo 2. Comencemos con este versículo y tenlo a la mano, veremos algunos más. Proverbios capítulo 17, versículo 2. Dice la Escritura. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Dice la palabra. Hemos visto, por ejemplo, que para tener una mejor estatura, bueno, especialmente las mujeres saben de eso, de cómo utilizan tacones, se ponen tacones para verse un poquito más grandes. Y la verdad es que les estiliza porque pareciera de una manera visual como si tuvieran piernas más largas. Estiliza, da más altura. No porque lo necesiten. La mujer mexicana se caracteriza por su tremenda altura. También el hombre, también nosotros tenemos el mismo problema. Imagínate que yo mido unos 70, o sea, ¿qué es eso? O sea, no, no, no es. O sea, cuando veo mi estatura, oro a Dios y digo, ¿qué te costaba? O sea, creaste los cielos y la tierra. Hay distancias enormes, materia, niveles tremendos, te sobra material. Lo puedes hacer de la nada. O sea, 10 centímetros mínimo más, ya cuando menos, para entrar en etapa normal. ¿Qué es esto? Unos 70. En realidad, unos 70 es como la medida estándar, no solo en México, sino en el mundo, ¿eh? ¿Sabían? O sea, bien promedio, o sea, bien mediocre. Bueno, en fin, pero hemos visto, por ejemplo, Cómo la mujer tiene más oportunidad en cuanto a eso de utilizar tacones y verse un poquito más alta. En ocasiones hay tacones, ¿cuántos? A 10 centímetros, 12 centímetros y más todavía, ¿verdad? Hay ocasiones en donde ya son zancos, ya no son tacones. Es increíble, ¿no? O sea, tú ves así, y luego una cosita aquí arriba, ¿verdad? O sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Esa es una forma así nada más de jugar un poquito. Pero la realidad es que eso no lo hace a uno grande. Eso simplemente da más altura física, pero la grandeza como tal del ser humano, pues es mucho más que eso. No es grandeza necesariamente eso. También lo podríamos ver, por ejemplo, con el físico-culturista que quiere ser más grande. Y se pone a hacer ejercicio inflando músculos y tratando de ser más grande. La realidad es que puede tener más volumen corporal, pero eso no lo hace más grande. Se puede ver voluminoso. Por cierto, ¿se han fijado que no importa qué tan fuerte está un físico-culturista, no puede usar saco porque se ve gordo? Ándele, dice uno, para que se le quite. Ahí está todas sus horas en el gimnasio. Cualquier cosa que se ponga, saco alguna bata de trabajo, cualquier cosa que sea uniforme, se ve gordo. Entonces uno dice, ándele. Y el flaco más arruinado se pone traje y se disimula. No está tan mal, ¿verdad? Pero también eso de ser grande no necesariamente está siendo grande, está siendo voluminoso. Estás teniendo tamaño corporal, pero la grandeza, amados, es muchísimo más. ¿Sabían ustedes que hay una operación para alargar las piernas? Les pueden dar 10, 12 centímetros. Alguien se operó hasta por 14 centímetros más. Claro está que están como 6 meses con las piernas quebradas, que no se pueden caminar y necesitan terapia para volver a caminar y a moverse. Aparte que es costosísimo y dolorosísimo eso, para que no se empiecen a emocionar alguno por ahí. Diciendo, ah, entonces hay remedio. La realidad, amados, es que tampoco eso es grandeza. Tiene que ver con estatura corporal, pero no es grandeza. Luego te encuentras algunos en la historia de la humanidad, como Napoleón, que terminan siendo gigantes en cuanto a su fama, prosperidad y grandeza de su reino. O lo que hizo equivocadamente, si gustas. Pero el hecho es que no tenía gran estatura física tampoco. ¿Qué es la grandeza? En la palabra del Señor, cuando se habla de grandeza, en realidad está hablando de alguien que cumple el propósito para el cual Dios lo había creado. Y podría ser un anónimo en su vida. Podría no ser rico, podría morir en una cárcel, podría aparentemente no ser entre los estándares del mundo una persona grande. Y sin embargo, por la eternidad en el reino de los cielos será llamado grande. Porque hizo lo que debería haber hecho. Bien, buen siervo fiel. Y en este sentido, este capítulo que nosotros estamos viendo, nos habla de eso. Es muy distinto al discurso del mundo. El discurso del mundo en cuanto a la grandeza tiene que ver con pisotear a otro, con volverse rico y famoso, con tener poder. Pero eso tampoco es grandeza. Y lo hemos visto como es fluctuante. Tanto en el famoso, en el rico, en el poderoso. Es tan fluctuante que lo ves un día en una soberbia enorme. Y al rato lo ves huyendo, lo ves en el anonimato, lo ves empobrecido. Y tampoco eso era. La grandeza de Dios se ve en este capítulo 17 y en muchas porciones de la Biblia. Por supuesto no agotamos el tema. Solo vamos a tocar algunos versículos del capítulo 17 de Proverbios. Para ver como la honra engrandece a los ojos de Dios y por la eternidad. Un principio tan descuidado por el ser humano como es honrar. Dedicar el tiempo a servir, a amar, a hacer el bien, a bendecir. Jesús dijo es más grande el que más sirve. Es más grande. Y esto amados es algo a lo que debemos aspirar grandeza de verdad. Quizás no tienes like en cuanto a eso. Pero vas a tener grandeza de verdad conforme al cielo. Que no va a ser olvidado. Que Él te acompañará por siempre bendito sea Dios. Veamos algunas cosas. Número uno. Honras y riendo y serás grande. Honras sirviendo y serás grande de verdad. Dice el versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. Y con los hermanos compartirá la herencia. El servicio y la honra son lo que vemos en la palabra. El camino para la promoción en el reino de los cielos. Si alguien quiere realmente ser promovido. Aprenda que honrar toda unción que respetes vendrá sobre ti. Toda honra que des a una autoridad de cualquier índole que se trata. Puede ser laboral. Te va a generar el beneficio de esa autoridad. Siempre sucede así. Suelo recomendar a los jóvenes cuando quieren poner un negocio. Le digo antes de que pongas tu negocio. Vete a trabajar con alguien que haga algo semejante. Y aprende todo lo que puedas ahí. Y luego ya pones tu negocio. Ve a honrar la autoridad de alguien que tiene experiencia y éxito en eso. Verás la diferencia. Verás que cuando tú lo hagas te ahorró muchísimo camino. Y su sabiduría pasará a ti. Es como una forma de unción de poder, de gracia, de favor. Algo diferente que te hará avanzar más rápido. El pasaje nos habla acerca de un siervo que sirve prudentemente a un amo. En este caso esta palabra para siervo es un esclavo. Un esclavo que está sirviendo. Obviamente eran tiempos donde había esclavitud. Sin embargo dice que si ese esclavo era prudente en su servicio. En su manera de vivir. En cómo hacía las cosas. Podía un día colarse entre la familia en el lugar de un hijo. Que fuera negligente. Que fuera desobediente. Que no hiciera caso. Y un día le podía tocar incluso la herencia al siervo. Digo se conocen muchas historias al respecto. Y no estoy hablando de la enfermera que hereda al viejito de 90 años. No estoy diciendo eso. Aunque también funciona. Pero no es eso a lo que se refiere el versículo. Se parece pero no es. En realidad amado se trata acerca de alguien que entiende la autoridad. Si mira cuando hay honra. Cuando tú honras algo. Ese algo te va a bendecir. Siempre es así. El pasaje nos habla entonces de esto. Que increíble que el hijo tiene. Genética. Y podría pelear sus derechos. Y el siervo que no tiene la genética del amo. Y que no tiene derechos. Podría quedarse con la herencia del hijo. Solo porque es prudente. Porque sabe honrar. Porque sabe servir. Porque sabe trabajar. Porque es obediente. Yo sé que todos los que están aquí. Se sienten felices de heredarle a sus hijos. Hoy más o menos de este lado que de aquel. Espero que. Pero no siempre es así. Hay algunos que prefieren gastarse todo. Leí la historia de un hombre. Que reunió a su familia. Hijos y nietos. Y les pagó a todos un viaje a Europa. Todos a Europa. Un mes. Se hospedaron lo mejor. Gastando restaurante. Y cuando estaban comiendo ahí. Uno de ellos dijo. Papá. Gracias por tomarte este tiempo. Para toda la familia. No, no. Si ustedes están pagando el viaje. Era su herencia. Como vi que realmente no valía la pena dejarlo. Lo estamos gastando ahorita en este viaje. Todo, todo lo que tenía de una vez. O sea. ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones donde. Quizá. No se tiene a un hijo diligente. Y hay un siervo que podría heredar. Alguien que trabaja ahí. ¿Cuántas ocasiones empresas se quedaron en manos. Del que era el gerente. El administrador. Etcétera. Y no de los hijos que nunca quisieron involucrarse. En el trabajo de sus padres. Es que no es justo. Dicen. Después de que desobedecieron toda la vida. Ya ves. ¿Para qué viniste? No. Amado. Esto es importante. Sin honra. La vida y la herencia. Se pierden. Mientras que cuando se tiene honra. Se va a tener herencia. Y se va a tener familia. Porque este siervo no es familia. Y sin embargo. Dice que va a tener herencia. Entre los hijos. Se hace familia. ¿Qué tan poderosa no será la honra? Que Dios te invita a tener vida eterna. Honrando a su hijo. Si llamas a Jesús Señor. Recibes poder para ser hecho hijo de Dios. No es eso espectacular. Eso dice la escritura. No es eso espectacular. ¿Qué tan poderosa no será la honra? Que te cambia de la posición de criatura. A hijo de Dios. Por honrar al hijo. Jesús dijo que honren al hijo. Como honran al padre. Y esto amado traerá sobre ti. Herencia y bendición. En la familia de Dios. Según las escrituras. Número dos. Honra a la inversa. Porque siempre que pensamos en honra. Podemos pensar en el que está en eminencia. Pero también puede honrar a Dios. En el de baja condición. Honra a la inversa. Comenzando desde abajo. Mira. Dice el versículo 5. El que escarnece al pobre. Afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad. No quedará sin castigo. Toda persona necesitada. Que tú conozcas. Es una oportunidad para ti. De que tú seas promovido. Esto es en serio. O también podrías afrentar a Dios. Tratando mal al necesitado. No es un asunto de sentirse bien. Únicamente. Yo no puedo hacer muchas cosas por Dios. Porque Él es Dios. ¿Qué le puedo dar? Que le añada. ¿Qué puedo hacer? Que lo haga más grande. ¿En qué manera yo podría honrar a Dios? Darle. Trabajar. Servir. Algo. Que pueda hacer que Dios sea más Dios. Que sea más ilimitado. Más todopoderoso. No hay nada que pueda hacer. Hay algunas cosas que yo no puedo mostrar a Dios. Por ejemplo. Puedo mostrar a Dios amor. Pero no puedo mostrarle misericordia. Porque Él no necesita misericordia. Él no necesita perdón. Yo he oído gente que dice. Es que tuve que perdonar a Dios. Pues serás el diablo. ¿Cómo que tuviste que perdonar a Dios? Si a ti no te hizo nada. Tú que te llenas de telaraña en la cabeza. Pero Él no te ha hecho ningún mal. Él solo te ha hecho el bien. Es más ha hecho el bien. Hasta sobre los malos. Dice la Biblia. Entonces obviamente. No es un entendimiento correcto. Decir eso. Hay cosas que yo no puedo hacer para Dios. Ah. Pero puedo mostrar misericordia a Dios. En la persona. En mi hermano. Que necesita misericordia. Porque en lo que lo hagas. A uno de estos mis hermanos. Más pequeños. Dijo Jesús. A mí me lo hiciste. Entonces hay cosas que puedo hacer. Para con Dios. Que no podría. Si no lo hago en mi hermano. O en el que tiene necesidad. Y esto es algo importante. La honra hacia abajo. Te puede Dios promover. Ayudando a otros. Teniendo misericordia. Elogiando al prójimo. Haciéndole bien a los demás. Tómense el tiempo. Vuelvanse. Una boca que elogia a todo mundo. Que siempre esté hablando bien. Cuando sale saluda a todo mundo. Bendice a los demás. Procura apartar siempre de tus ingresos. Una parte exclusivamente. Para regalarla. Especialmente al que lo necesite. Esto es parte normal de la vida cristiana. Tienes que hacerlo. No me alcanza. Por eso no te alcanza. Créeme. Dios te va a bendecir. Te va a promover. Es una oportunidad. Para ser engrandecido. Porque finalmente. Ninguno hay grande. Sino Dios. O sea por eso el pasaje dice. Que el que trata mal. Al necesitado. Afrenta a su hacedor. Dios podría usar muchos términos. Sobre él. Como el de Dios. Pero utiliza el término de hacedor. Como diciendo. Los dos son criatura. Entonces que tan grande. Te puedes sentir. Comparado con otro ser humano. Delante del hacedor. Dos pigmeos. No presumen de altura. O sea por favor. Estamos hablando de que somos nada. Nada. Delante. Él es ilimitado. Infinito. Inmenso. No hay manera de compararnos. Entonces cuando dice. Que no traten mal al necesitado. Porque afrentas a tu hacedor. Te está diciendo. Los dos están arruinados. Los dos necesitan misericordia. Los dos requieren perdón. Ayuda. Bondad. Salvación. El sustento de Dios. Él hace salir su sol sobre los dos. Los dos los necesitamos. Uno parece a los ojos de los hombres. Más necesitados que el otro. Pero delante de Dios. Los dos igualmente necesitados. Por tanto bendice y ayuda. Porque esto también lo verá el Señor. Y te engrandecerá. Bendito sea Dios. Mira. Vamos a decirlo de otra forma. Te conviene. Cuando le sacas un favor. A un poderoso. Imagínate que pudieras sacarle un favor. A la persona más poderosa de la tierra. Quien quiera que sea. Es un gran favor. No lo vas a desaprovechar. Es una gran oportunidad. Que te debo un favor. Un poderoso. Es una gran oportunidad. Lo vas a guardar. Para cuando valga la pena. No lo vas a tirar en cualquier cosa. Es algo espectacular. Sácale un favor al todopoderoso. El que tiene misericordia. Dios también tendrá misericordia. El que ayuda al pobre. Dios también lo sustentará. Hay muchos pasajes. Que hablan acerca. Que tú ayudas a tu prójimo. Y Dios. Tendrá cuenta. Dice la escritura. Que él. Será como si se lo hubieras prestado a él. Bendito sea Dios. Él es maravilloso. Y obviamente. Obviamente el pasaje. También habla de que no te alegres. Del mal ajeno. Porque estarías. Solicitando tu propia ruina. No lo hagas. Ándele. Que bueno. No lo hagas. No lo hagas. O sea. Si se antoja. Pero no lo hagas. Te lo dice. Bueno. En fin. Este versículo. Amados. Es maravilloso. Para. Para ubicarnos. De que tamaño soy. O sea. Finalmente. Delante de Dios. Repito. No tenemos ningún tamaño. No importa. Que te pongas tacones de 15. Delante de Dios. No creciste. Pero cuando te lo das. Pan al hambriento. Has crecido. Cuando tú usas tu boca. Para dar elogio. Si no chismes. Has crecido. Cuando estás al pendiente. De alguien. Y le ayudas. Te enteraste. Que tiene alguna necesidad. Cualquiera que sea. Puede ser. Que no sea necesitado. Simplemente. Te enteras. Que le puedes bendecir. Bendíselo. Tómate el tiempo. Y no lo publiques. No lo digas. No tienen que enterarse. Pero es tu Señor. Nuestro Dios. Lo verá. Y Él verá lo que hiciste en secreto. Y te recompensará en público. Porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Porque es generoso nuestro Dios. Alguno debería emocionarse más. Dios es bueno. En tercer lugar. Honra generacional. Produce un linaje. Una familia linaje. Mira esto también es importante. Tú no solamente quieres tener hijos. Te gustaría tener hijos. Que hagan un linaje. Hijos, nietos. Que se desarrolle una familia. Que todos puedan decir. Que maravilla. Un linaje. Dice el versículo 6. Corona de los viejos. Son los nietos. Y la honra de los hijos. Sus padres. Hay un círculo en la Biblia. Que Dios promete. Entre honrar a los viejos. Y recibir larga y buena vida. Vivirás más y mejor. Si tratas con honra a los viejos. Delante de las canas. Te pondrás de pie. Que no se acuerda. Que está viejito. Que le tiembla la mano. Lo que quieras. Te pones en pie. Y lo honras. Sabes. El pasaje habla acerca de este. De esta honra. Hacia padres. Y hacia abuelos. Es más dice que. La corona. La realeza. De los abuelos. Son sus nietos. Cuantos reyes hay aquí. Que maravilla. Es precioso. A veces la corona. Está bueno. Ok. Pero. Por lo mismo. Abuelos. Conviértanse en patriarcas. No se trata solo. De que tengo nietos. Que bueno. Que juegues con ellos. Hazlo. Pero más allá de esto. Ahora puedes. Con lo que has aprendido. Porque mira. Aquí el más calvo. Le arrastra el cabello. O sea con la experiencia que tienes. Hay tanto que enseñar. Hay tanto que decir. Yo sé. Lo revestimos de nuestras historias inmortales. De cuando vencimos un tiburón. Con un cuchillo en los dientes. O a mordidas le ganamos. O sea. Entiendo que. Que contamos nuestra historia. Lo revestimos. Y además. Conforme avanza la vida. La historia va añadiendo. Mayores matices. Y la vamos haciendo más grande. Probablemente. Ese viejo. Ese anciano. Un día. Se cayó en un charco. Y mató un charalito. Pero él va a hablar. De que mata tiburones con los dientes. O sea. Es comprensible. Eso pasa. Conforme se va contando la historia. Se va añadiendo. 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 Ningún nieto te lo cree. Te sigue la corriente. Ningún hijo te cree. Te sigue la corriente. Y uno se da cuenta. Porque se voltean a ver entre ellos. Así como diciendo. Ay va papá otra vez. O sea. Está bien. Está bien. No importa. Está bien. Pero añádele a estas historias. La experiencia que tienes. Añádele a estas historias. Cómo evitarles dolor. Cómo evitarles conflicto. Cómo evitarles problemas. Cómo evitarles caídas. Vuélvete en un patriarca. Alguien con quien quieran juntarse. A platicar. Porque tienes sabiduría. Porque hay algo en ti. Que puedes transmitir. No siempre la persona parece la más sabia. Pero ha aprendido amado. Esto es maravilloso. Quizá no. Alguno no daría una conferencia. Pero tiene tanto que darle a sus nietos. Tiene tanto que hablar. Tiene tanto que ministrar. Y si se te acaba algo que decir. Que no lo creo. Los tomas de la cabecita. Y elevas una oración. Y dices. Señor bendícelo con el rocio del cielo. Bendícelo con la grosura de la tierra. Bendícelo Dios. Con todo lo que tengas para su vida. Y el Señor oirá esto. Transformate en alguien así. Y el pasaje dice. Además que la honra de los hijos. Son sus padres. Trabajen para hacer un linaje. No se trata solo de tener hijos. Sino desarrollar un nombre heredable. Esto es algo bueno. Un nombre heredable. Mira. Yo tuve la oportunidad de ser. La persona que empieza en mi familia. El cristianismo. Mi padre no lo era. Mi madre no lo era. Entonces yo empiezo la fe. Por tanto cuando yo empiezo la fe. Al principio. Más de una vez me llegaron a decir. Respecto a mi padre. Y los problemas que tuvo en su vida. Alcohol y cosas así. Y no era tan agradable. Entonces decir sobre el Señor Tinoco. Y hablar acerca de su conducta. No era lo más agradable. Pero creo que he vivido lo suficiente. Para haber dejado eso atrás. Y para que cuando encuentre. Uno de nuestros hijos. Sepan que hay un linaje. Por una forma de vida en el Señor. Y que sea distinto. Es decir eres hijo de. Será muy distinto. Haz un linaje. Que trabaje en ello. Miren ok. Vamos a ilustrarlo de una manera sencilla. Yo sé que tú no. Pero mucha gente le gusta. Traer las marcas. En la ropa. En los zapatos. No todo el mundo es así. ¿Verdad? Algunos traen. Este Nike. Pero con C. ¿Verdad? O sea no sé. Este pero. ¿Dónde traes la marca? Y es como una. Entre algunos. Puede ser visto como estatus. No me parece. Pero puede ser visto así. Las marcas como tal. ¿Qué te parece traer la marca de un apellido? No estoy hablando físicamente. No estoy hablando de que esté escrito. ¿Qué te parece traer un linaje? Que los que te conozcan puedan decir. Qué tremenda familia. Qué buena familia. Que se vea al padre. Al hijo. Además al abuelo. Al padre. Al hijo. Al nieto. Al bisnieto. Que se continúe viviendo así. Y esto no es una casualidad. No se da porque sí. Es hacer las cosas bien. Agarrarlos hacia el Señor. Y decir. Hagamos esto. Vivamos de esta manera. Para que un día. Se pueda decir. De verdad. Corona. De los abuelos. Son los nietos. Que se pueda decir. La honra de los hijos. Sus padres. Que ellos se sientan contentos. De quien fue su papá. Vive de esa manera. Alguien debe adorar al Señor. Con todo su corazón. Bendito sea Dios. Número cuatro. Honrar. Te hará feliz. De verdad. Honrarte. Era feliz. Verso 25. Dice. El hijo necio. Es pesadumbre. De su padre. Y amargará. A la que lo dio a luz. Espero que ninguno tenga. Y voy a decirlo así. La maldición de un hijo necio. Que complicado. Ahora. Los padres. Padecen. Por educar mal. A sus hijos. Todos aquellos. Que son padres jóvenes. O que todavía no tienen hijos. Y ya están casados. Todos ustedes. Que son. Esa generación. Que va a arrancar. En cero. Por así decir. O hijos pequeños. Que puede formar. Sabe de una vez. Que todo el tiempo. Que tú trates. De llevar la fiesta. En paz. Y no te atrevas. A corregir. Va a ser un dolor. De cabeza. En el futuro. Mañana. Va a ser una vergüenza. Va a ser algo espantoso. Para tu vida. Saben ustedes. Que la palabra. Pesadumbre. En hebreo. Es una que se refiere. O que describe. El tormento de Job. O sea. Le está diciendo. Nada más. Fortalece. Su necedad. Dale por su lado. A su berrinche. Y mañana. Tendrá la vida de Job. Mañana. Vas a ver. Cómo vas a estar sufriendo. La palabra. Que utiliza. Para. Para hablar. De la amargura. De la mamá. Por un hijo necio. Esa palabra. En hebreo. Significa. Depresión. Literal. Anda la pobre. Viejita. Deprimida. Intranquila. Cuál es el problema. Que dejó ese muchacho. Hacer lo que quería. Los hijos. No nacen buenos. Ni limpios. Ni puros. Perdóname. Pero no. Los niños. No nacen con. Vengo al mundo. A hacer el bien. Y a tratar a todos. Maravilloso. No es cierto. Desde chiquitos. Hacen un montón de cosas. Que no debieran. Se golpean los a otros. Se roban las cosas. Se quitan los dulces. Se pelean. Se muerden. Se jalan el cabello. Desde chiquitos. Muestran. Yo. 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 Y nada más. Yo. Así viven. Desde pequeños. Y si tú dices. El mío no es así. Porque te ha visto la cara. No lo has agarrado. Tú quisiste pensar eso. Pero no es así. Desde pequeños. Están inclinados. Dice la Biblia. Al mal. Y es fácil. Que aprendan el mal. Yo te he contado. Que saben mentir. Sin que se les enseñe. Fingen. Así son. Los pequeños. Así son. Son hermosos. Son bonitos. Se ven bien. Son tiernos. Dijo alguien por ahí. Me dan ganas de comérmelo. Y después. ¿Qué crees? ¿Por qué no me lo comí? O sea. Es. A veces así es. Entonces. Cuando están pequeños. Son tiernos. Son bonitos. Pero la realidad. Es. Que tienen una inclinación. A la terquedad. A la necedad. Al egoísmo. Y tenemos que andar detrás de ellos. No. No. Hoy te dicen. No le digan no. Porque lo vas a traumar. Le vas a hacer una sensación. Así como de negatividad. Cuando él sale corriendo a la calle. Y aprendió el poder del no. Dicen no. Y se frena. Y no lo atropellan. Pero si no le enseñas el poder del no. Cuando lo trates de detener. Lo van a matar. Que bueno que aprende el poder del no. Y algunos enseñan el poder del no. Como las mamás antiguas. Aguarachazos. Se van a traumar. Van a decir. Mira. Mira que traumados. Estamos todos los grandes aquí. Los adultos. Cuán traumados andamos. Amados. Mira. Es que se me ocurren muchas cosas. Que no debo predicar. Y cuando me río. Es cuando se me ocurre algo. Y el espíritu de Dios. Decir. Cállate. No vas a decir eso. Ok. Está bien. Está bien. Ya oí. Ya bien. Pero. Es increíble. Como en ocasiones. Para llevar la fiesta en paz. Se le permite al niño. Su berrinche. Que haga lo que quiera. Que coma lo que quiera. Que patale. Que grite. Que moleste. Alguna vez han estado. En un avión. Y hay un niño atrás. Pateando el asiento. Yo una vez iba. En el área. Así de. Donde está la salida de emergencia. Pedí ahí. Porque es más grande. Y entonces. Y atrás estaba un niño. Y empezó a patear. Y yo empecé a ver la puerta. Donde se abría. Dije. A lo mejor. Se abrió. Se abrió. Y como yo. Si estoy sujeto. El niño está paradito. Allí. Se abrió. O sea. No sé. No sé. Por supuesto. Que nada más lo pensé. Ok. Pero. Amados. Cuando tú fortaleces. Esa manera de ser. Del niño. Mañana. Él crece. Y no vas a poder decirle. Que no. Hay niños. Que todavía están vivos. Después de haberle dado. Un golpe a su mamá. Ha visto ese niño pequeño. Que le pega a la mamá. Y la mamá. Solo lucha con él. No. Hay que van a pensar los demás. Los demás estamos viendo. Dele señora. Dele. Eso es lo que estamos pensando. Los demás. Si o no. Todos estamos viendo. No. No. O sea. No tenga vergüenza por nosotros. Dele. Es lo que estamos pensando. Póngalo quieto. O sea. Me da vergüenza. Que no le dé. No. Vamos a platicar. A ver. Cuéntame. Que es lo que te sucede. Que en este momento. No entiende. O sea. Después platicarás. Amados. El pasaje. Volvamos a leerlo. El hijo necio. Es pesadumbre. De su padre. Y amargura. De la. A la que lo dio a luz. Entonces. Que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Es formarlo. Educarlo. Quitando esa necedad. No estoy hablando que lo maten a golpes. Es una broma. Juego mucho en esto. Pero evidentemente. Lo que se trata son castigos. Por ejemplo. Hoy. La vara. En realidad. Es el celular. Es la tableta. O sea. No necesitan ni darle. Con que le quite ciertos privilegios. El muchacho aprende. Rápido. Dijo alguien por ahí. Antes de que le quites el celular. Quítale el cargador. Y ve como se descompone su rostro. Conforme el celular está perdiendo. O sea. Antes. O sea. Tú ve la tortura. Es decir. Como. Como empieza a sentir la angustia. De que se le está pagando. O sea. Esa es la vara. En el siglo XXI. O sea. Esa es. Miren. Un día leí un poco. Sobre. Las mascotas. Que a algunos. Le gusta tener. Como mascota. A los simios. A los changos. Y dice. Alguien que se dedica a esto. Decía. Decía. A los animales. Decía. No puedes tener nunca. Ninguna clase de simio. Chango. Nada. Como mascota. No lo debes de tener. O sea. Un experto. Un cuidador de esos animalitos. Decía. No puedes tenerlo como mascota. Porque tarde o temprano. No te va a atacar. Algún día. Se enojará. Algún día. Perderá el control. Algún día. Siempre. Siempre. Por lo menos. Una vez en la vida. Te va a atacar. Y cuando ataca. Lo primero que hace. Es morder los dedos. Para arrancarlos. No debes tener. Un simio. En tu casa. Y yo estaba leyendo eso. Y pensé. Pues algunos tienen hijos. Como simios. Porque los atacan. Y los dejan. Se encierran en su cuarto. Cierran la puerta. Y no te metas en mis cosas. Y no te metas en mi vida. Dice. Y tú dices. ¿Cuál en tu vida? En mi vida. Tú te metiste. Estaba bien aguto con tu mamá. Y llegaste tú. Tú te metiste a mi vida. Yo no me metí a la tuya. Yo no pedí nacer. Mira. Corriste entre 200 millones. De espermatozoides. Para ganar. Tú. Tú querías nacer. Yo no te hice correr. Tú nadaste como loco. Y sin piernas. Ni nada. No me vengas a mí. Con que yo te hice nacer. Entonces. Pelea cosas así. Es mi cuarto. No es tu cuarto. Es mío. Porque soy bueno. Te tengo sin pagar renta. Un día. Uno de mis hijos. No digo quién es. Porque pastorea Coctemoc. Estábamos en. Estábamos en. En Estados Unidos. Y estaba el adolescente. Y me dijo. Aquí no me puedes pegar. Porque aquí le hablo a la policía. Le dije. Tú háblale a la policía. Y verás. Que te llevan a ti. A algún lugar. Para cuidado de niños. Sin papás. Yo paso unos días en la cárcel. Y me voy. Y a ver quién te cuida a ti. Quién te adopta. A mí no me pasa gran cosa. Entonces. ¿A poco sí? Pues sí. Ven. Acompáñenme al baño. Véngase. O sea. Las buenas mamás saben por qué. Amados. Otra vez se me ocurrió otra cosa. Si no quieres perder la paz el resto de tu vida. Pierde la paz en la niñez de tus hijos. Incomódalos. Edúcalos. Fórzalos en ocasiones. Y no negocies. No hay democracia. Dios te dio la responsabilidad de velar por sus almas. Y no hay democracia. El día que salgan a la vida. Aunque ellos quisieran olvidarse de la formación que les diste. Esa formación les acompañará toda la vida. Bendito sea Dios. Y lo harán. El Señor es bueno. Número cinco. Dos puntitos más y terminamos. Honra la amistad y nunca estarás solo. Honra la amistad. Cuando alguien me dice. Es que nadie se junta conmigo. Yo pues como serás. Mira. Dice el verso 17. En todo tiempo. Ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Que maravilla. En todo tiempo ama el amigo. Existe la honra en la amistad. El que quiera amigo. Dice otra porción de la escritura. Demostrarse amigo. La honra en la amistad. Trata bien a los demás. La amistad no depende de la condición de tu amigo. En ocasiones tu amigo le irá mal. Se meterá en problemas. Y necesitarás amarlo. Cuidarlo. Ayudarlo. En ocasiones te ayudará a ti. La verdad es que el ser humano está muy loco. Y nos necesitamos. Requerimos poder estar ahí. La Biblia habla acerca de la amistad. Como un don que te da. De tal manera que amigo es más unido que un hermano. Hay algunos que no ven a sus hermanos. Pero a sus amigos los ven cada semana. Llegan a establecer lazos tan profundos. Para toda la vida. Y esto es importante amados. Dijo alguien por ahí. Los amigos son como la sangre. Llegan sin que los. Llegan a las heridas sin llamarles. Es cierto. Estarán allí. Si tu amistad puede ser afectada. Por la condición de tu amigo. Realmente no era su amigo. Esa es la verdad. No estoy hablando de malas personas. Que aprovechan una supuesta amistad. Estoy hablando de la amistad normal. La verdadera amistad. Se llevan bien. Son amigos. Pero inviertes para no estar solo. Un amigo siempre va a estar allí. En los momentos de necesidad. Mira tengo que resumir un poquito. La Biblia lo que habla. Es que obtienes familia. Y no estarás solo. Cuando tratas correctamente. A tus amigos. Aquí hay un montón de gente. Como para ser amigos. La mejor gente de esta ciudad. La vas a encontrar aquí. Y esta gente es tan buena. Que puedes tener amigos espectaculares. Lo sé. Porque conozco a muchísimos de ellos. Cuando algo es escaso. Cuando algo es escaso. Sube de valor. No es fácil hallar gente leal. Fiel, amorosa. Buenos amigos. Aquí lo hay. Pero a nivel mundial. No es tan fácil. Por eso son tan valiosos. Bueno si hay tanto así. Porque los celulares. Que los hacen en maquila. Son tan caros. Bueno es otra cosa. Pero arruinan el modelo. Pero amados. Lo que tienes alrededor tuyo. Son tesoros espectaculares. En amigos. Son hombres y mujeres. Maravillosos. A los cuales. Tú puedes invertirle. De tu tiempo. De tu vida. Es más. Jesús dijo inviértele dinero. Jesús dijo. Ganad amigos mediante las riquezas. Con dinero. Le caes mal a alguien. Dale un regalo. Le sigue cayendo mal. Dale otro regalo más caro. Un día le vas a caer bien. Nadie aguanta regalos. Todo el mundo se enternece. Es maravilloso. Pastor mi esposa pelea conmigo. Pues inviértele joven. Y las mujeres dicen. Ya ves. Se ponen contentas. Luego, luego. No les han dado nada. Y ante la pura posibilidad. Se pusieron felices. Último punto. Número seis. Honrate a ti mismo. Crece. No te deshonres. Haciéndote pequeño. Crece. Dice el versículo tres. El crisol para la plata. Y la hornaza para el oro. Pero ya ve. Prueba los corazones. Quizá alguno ha dejado. De honrar. A los demás. Escudándose. Que su condición de vida. La situación. En la que se encuentra. Los problemas. En los que está. Implican la imposibilidad. De honrar. Eso no es cierto. Siempre vas a poder. Dar elogios. Hablar bien a los demás. Servir a otros. De alguna manera. Siempre podemos hacer el bien. Cuando queremos hacerlo. Eso es. Te lo aseguro. Siempre queremos. Cuando Jesús decía. Ama a tu prójimo. Como te amas a ti. Jesús nunca consideró. Que tienes que aprender a amarte a ti. Para amar al prójimo. En el mundo te van a decir. No es que tienes que aprender a amarte. Porque como no te amas a ti. Por eso no amas a tu prójimo. Jesús dijo. No, no, no. Bien que te amas. Te cuidas. Te sustentas. Te ayudas. Tienes hambre. Comes. Tienes frío. Te cubres. O sea siempre. Hasta cuando alguno se quita la vida. Lo hace. Buscando paz. Siempre. Todo lo que hacemos. Es porque. Como me quiero. Que bonito soy. Sin mi me muero. O sea. Por eso. Somos así. Tu dama. Tu prójimo. Como a ti mismo. Siempre podemos hacer algo. Por alguien más. Como siempre podemos hacer algo. Por nosotros mismos. Y cuando tú aprendes. Esto de honrar. Creces. Mira. El pasaje habla acerca. De como todo material. Se le puede probar. Los materiales finos. Como el oro. Se pueden probar. Con el fuego. Y a mayor purificación. Pues requiere pasarlo. Más tiempo por fuego. Esa es la razón. Por la cual. Tienes las experiencias. Que tienes. La gente. Con la que has tenido contacto. Ese corazón. Que te rompieron. Esa mala circunstancia. Esa situación difícil. Esa enfermedad. Esa deuda. Ese problema. Todo eso. Ha sido como un cristal. Para purificarte. En lugar de amargarte. Porque si tú metes. Un material sin calidad. Se echa a perder en el fuego. Si tú metes. Un verdadero cristiano. En un momento difícil. Sale purificado. De ahí diciendo. Gracias Dios. Bueno. Me es haber sido humillado. Porque descarriado andaba. Y aprende a vivir. Y aprende a hacer el bien. Y aprende a honrar. Crece. Crece. Alguno adora a Dios. De verdad. Con todo el corazón. Crece. No te degrades. Personas difíciles. En tu vida. Son una gran oportunidad. De crecer. Porque esa persona. Te da una gran oportunidad. De honrar. Precisamente. Ok. Si tenemos un lugar. Con mucha luz. Digamos. A la luz del sol. 12 del día. Con todo lo que da el sol. Y prendemos un cerillo. Su luz no se ve. A nada de distancia. Ahí la ves tú. Nada más. Pero si está todo. Totalmente oscuro. No hay ninguna luz. Y alguien prende un cerillo. Esa luz se ve. Desde muy lejos. Si estás rodeado. De gente difícil. Puedes brillar más. Puede ser una gran luz. Si estás rodeado. Entre gente fácil. No brillas tanto. Así que si tú dices. Pastor. ¿Cómo voy a honrar? Todos los que están alrededor mío. Son así. Así ya está. Brilla amado. Brilla. Ama. Bendice. Sirve. Brilla. Es tu gran oportunidad. De ser promovido. Concluyo con una ilustración. La comida en microondas. Es la más barata. Un buen chef. Se toma su tiempo. De preparación. Platillos. Que duran mucho tiempo. En hacerse. Unos. ¿Qué será? Lasaña de salmón. No me gustó mucho eso. Mejor algo más rico. Los chiles en hogada. ¿Verdad? Mejor. ¿Cuánto duran los chiles en hogada? En ponerse. Costilla amada. Mi hijo sabe. Que coge a uno. Desde el día. Que le quitaron a Adán. La costilla. No hay nada mejor. Que las costillas. O sea. Eso es algo. Pero. Ok. Ok. Amados. Un platillo. De calidad. Se tiene mucho tiempo. De elaboración. O sea. No es lo mismo. Hay unos chicharrones. Con salsa. No es igual. Amado. No es igual. Todo aquello. Que tiene. Este. Verdadera preparación. Es incluso mucho más caro. Tú vas a un restaurante. Donde preparan algo. Que tuvieron que tomarse. Varios días. En la elaboración. Y que es un chef. Experto. Que no cualquiera lo hace. Y te aseguro. Que va a ser caro. Lo mismo sucede. Con un creyente. Quieres ser promovido. Dios se va a tomar el tiempo. Con tu vida. Cada persona. Que conoces. El vecino. Que tienes. Compañero de escuela. O de trabajo. La familia. En la que estás. Las personas cercanas. Todo contacto. Que tienes. A quien te topa. Siempre ahí. Para tomar un camión. O un Uber. Lo que sea. Todo esto. Es una gran oportunidad. De desarrollo. De crecimiento. Y hay algunos. Que están bien listos. Cazando la oportunidad. Siendo bendición a todos. Sirviendo a todos. Ayudando a todos. Tienen buen humor. Se la pasan. Elogiando. Hablando bien. Y bendiciendo. Esta clase de personas. Son extremadamente valiosos. Crecen y son promovidos. Bendito sea Dios. Vamos adora al Señor. Cuán bueno es Él. Ponte en pie por favor. Qué bueno es el Señor. El camino. De la grandeza. Es la honra. Amados. Dentro del mensaje. Te hablé. Que tan tremenda. No será la honra. Que. La salvación. Está super editada. A honrar a Jesús. El que llame a Jesucristo. Señor. Públicamente. Será salvo. Así es el asunto. O sea. Imagínate. Qué tan grande. Es la honra. Y el que lo negare. No recibe salvación. Qué tan grande. Es la honra. Por eso. Porque no aprovechar hoy. Para darle oportunidad. Quizá. Tú hoy quisieras. Ser promovido. A un nivel extraordinario. Como es ser llamado. Hijo de Dios. Pastor. Yo soy hijo de Dios. Mira. De manera general. Pensamos que todos. Somos hijos de Dios. Yo entiendo que siempre. Somos los buenos de la historia. Tú lees la Biblia. Y nunca te identificas con Judas. Tú siempre te identificas con Jesús. Y los mejores de la historia. Pero la realidad es que. No somos los mejores de la historia. Amados. Leemos la parábola. Del buen samaritano. Y creemos que somos el buen samaritano. No. Tú eres el que. El que. El que fue golpeado por ladrones. Y que lo dejaron medio muerto. Eso es lo que somos. Ok. No somos el buen samaritano. El buen samaritano de Jesús. Que vino y nos recogió. Y nos ayudó. Ok. Entonces. Por eso cuando decimos. Que necesita reconocer a Jesús. Por Señor. Para ser llamado Hijo de Dios. Como Juan 1.12 habla. Alguno va a decir. Es que si soy. Sigue sintiéndote el bueno de la historia. Amado. Tú hoy necesitas hacer una confesión real. Pública. Y decir. Jesucristo es el Señor. Si jamás has hecho esto. Para mí. Para ti. De parte de mí. De parte de Dios. Es la invitación. Hoy lo debes hacer. Quisieras. Quien quisiera decirle al Señor. Si. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Veo manos levantadas. Bien. Que bueno. Si veo. Si. Bien. Mucha gente. Que bueno. Gracias a Dios. Ustedes que levantan la mano. Permítanme orar con ustedes. Amados. Y si alguno más quiere añadirse. Permíteme orar contigo. Y. 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 Y estar aquí al frente. Sal. Sal de tu lugar y ven. Pastor me da vergüenza. Yo estuve aquí casi una hora. Hombre. Ven. Ven por favor. Ponte aquí al frente. Y permíteme orar contigo. Y hoy. Hoy reconoce públicamente. Lo que tienes en el secreto. En el corazón. Que Jesucristo es el Señor. La Biblia lo dice claramente. Que si confesamos con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Y le reconocemos. Que Dios. La levantó. Nosotros confesamos. O creemos en nuestro corazón. Que Dios lo levantó entre los muertos. Seremos salvos. Ven por favor. Ven. Es un acto de algo que creo en el corazón. Que Dios hizo con su hijo. Y una confesión de mi boca. Decir Jesucristo es el Señor. Ven por favor. ¿Quién más? Vi más gente que levantó su mano. Sal de tu lugar y ven. No te preocupes. O sea. Es honroso y maravilloso. Ven. Tómate el momento. Y ven hacia acá. Pastor Dios puede bendecirme. Aquí donde estoy. No tengo que pasar. Lo lamento. Se trata de reconocer al Señor. O sea. Él manda. No tú. Esta vez si tienes que venir. Esta vez es a su manera. No a la nuestra. Es doblarse ante Jesús. Entonces ven por favor. Sal de tu lugar y ven hacia acá. Alguien más lo necesita. Que bueno. Siempre. Siempre hay alguien más. Bendito sea Dios. Ven. Ven hacia acá. Que bueno. Gracias Dios. Gracias Dios. Tienes a tus hijos ahí contigo. Tu hijo no ha hecho esta declaración. Le da vergüenza. Dice que no. Sabes que yo haría con mi hijo. Si lo estuviera. Si yo estuviera en tu posición. Lo abrazaba y le diría. Hijo. Yo te acompaño. Voy contigo. Pero no vamos a perder esta oportunidad. Vengase mi hijo. Y me lo traería. Porque me aseguraría. Que tuviera su encuentro con Jesús. Y que le entregará su vida. Es que ya es cristiano. Asiste. Tiene que ser cristiano. Es distinto. Tiene que entregar su vida. Es diferente. Bendito sea Dios. Todos ustedes que pasaron al frente. Y si alguien más se quiere acercar. Hará bien. La oración. Ya la conocen. Todos los que están aquí. Si alguien te está acompañando. Hagan la oración. Con acompañándoles. No es mágica. No se trata de una fórmula. Se trata de entregar la vida a Dios. Así que yo te guiaré. Puedes orar junto conmigo. La oración es bien sencillo. Dile a Dios de esta manera. Padre celestial. Dilo con tu boca. Padre celestial. Gracias por tu palabra. Por hablar a mi corazón. Por concederme la oportunidad. De reconciliarme contigo. Perdona mi pecado. Y concédeme la vida eterna. Yo creo. Que Jesús. Fue enviado por ti. Para morir. Limpiando mis pecados. Con su sangre. Y que fue sepultado. Y resucitó. Para darme vida eterna. Y tener una nueva vida en ti. Ahora Señor. Dile. Ahora Señor. Te entrego mi vida. A partir de hoy. Quiero vivir por tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Acabo de escuchar la palabra de Dios. Y hay mucho más. Si tú te metes a alguna de mis redes sociales. Para poder oír. Para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito. De una mejor relación con Dios. Hay mucho material. Que puede servirte. Inclusive por ejemplo. En el Instituto Bíblico. Tú puedes entrar y conocer más. En el Instituto Bíblico. Pob.com Dios va a bendecir. En abundancia tu vida.